Desde dentro de mí Me amaste así Tu profundo amor Que me perdonó Al borde decaer Es donde te encontré Llegaste a mí En medio de la tempestad Apareciste tú, Señor Tu mano, Dios Me levanta una vez más Llegaste tú Y todo está bien Tal y como soy Me aceptaste así Vulnerable yo Conocí tu amor Amor Al borde decaer Es donde te encontré Que llegaste a mí En medio de la tempestad Apareciste tú, Señor Tu mano, Dios Me levanta una vez más Te puedo ver Tu gracia, Dios Todo cambió Me restauró Tu gracia, Dios Es la razón Que estoy aquí Que estoy aquí Que canto a ti Llegaste a mí Llegaste a mí Todo está bien Todo está bien